No había escuchado de ningún proyecto de horror que se esté trabajando puertorriqueño en el momento que estábamos filmando. Sí, actualmente sé que están ocurriendo otros y me parece espectacular porque tenemos una población variada que creo que son importantes siempre experimentar. De las cosas que más me trajo al proyecto fue el hecho de que esto me parecía un concepto que estaba pensado, estaba trabajado. O sea, cuando me hicieron acercamiento como que ya yo rápidamente pude visualizar el concepto, la visión y que lo que sea que se va a hacer va a quedar brutal. Cuando me dieron la oferta para ser este personaje yo rápido dije sí, leí el libreto y me interesó mucho que fuese una leyenda puertorriqueña. Nunca he intentado un horror de esa magnitud porque yo sé al haber trabajado como la visión que ellos iban a darle el duro, que iba a ser grande, que iba a ser bueno. Yo quería poder participar además de que una leyenda puertorriqueña. Yo creo que es súper importante como rescatar nuestras leyendas puertorriqueñas, darle un twist moderno y asegurar que nunca mueran como las víctimas del Hacho. Yo pienso que es importante seguir haciendo cine puertorriqueño y que la gente se entere que aquí hay talento tanto frente a la cámara como detrás. Me era maravilloso ver a todos los jóvenes trabajando y dando lo mejor para que el proyecto saliera y me encantó muchísimo saber y sentir con certeza que la juventud de Puerto Rico está encaminada a que el cine puertorriqueño genuinamente sea valorado y llegue hacia donde merece llegar.